No podemos evitarlo, queridos youtuberos. Tengamos la edad que tengamos, nos encanta y apasiona seguir viendo películas de dibujos animados. Los dibujos clásicos como Pinocho, La Bella y la Bestia, Blancanieves, que recuerdos ¿verdad? Nos pasábamos horas y horas delante de la televisión viéndolas sin parar. Los dibujos actuales están mejor elaborados, historias más divertidas, más interesantes, cientos de personas pensando y creando esa película que luego nos introducirá en su mundo. Yo desde muy pequeño, siempre he tenido una gran pregunta misteriosa. ¿De dónde los creadores de estas películas animadas, crean los personajes? ¿Cómo se les ocurre crear esos actores que luego vemos? Porque no debe ser fácil, sentarte delante de un ordenador, y empezar a crear figuras, caras, ciudades y darles una historia. La respuesta a mi pregunta, por fin la he encontrado. En este video, te mostraremos personas, con cierto parecido, o incluso igualitas porque en ellas se inspiraron los productores, para crear esas magníficas películas animadas. No comentaré las fotos, porque no hay que rizar el rizo. Espero que las disfrutéis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!